Muy bien, mucha gente se está preguntando para qué sirve pues el boleto adicional de la isla Romero que cuesta 2000 monedas de temporada Bueno, este boleto la verdad no sirve de mucho, pero sí, o sea, no es que no sirva sino que sirve demasiado poco Y yo no me voy a tener que gastar mis monedas de temporada porque además de que no tengo ya sé para qué sirve y nada más les voy a enseñar para qué sirve Y ok, bueno, para lo que sirve el boleto adicional de la isla Romero es que cuando ustedes empiezan aquí en la nueva temporada Nada más le dan tres opciones para escoger personajes, pero cuando se compran el boleto adicional de la isla Romero van a tener cuatro opciones Pero bueno, si quieres más videos y tips como este, nada más suscríbete a mi canal y dale un buen like a este video Y bueno, sin nada más que decir, aquí concluye el video